¿Qué es la charla de GE? Conceptos generales de todas las máquinas de anestesia y después por ahí vamos a puntualizar algunas cosas que diferencian una de otras, porque entiendo que ustedes en el día a día se van a encontrar con esto, ¿no? Con esto es el mejor de los casos, porque estas son todas las topes de gama de casi todas las marcas, pero digo con máquinas de todo tipo. Sí, tengo que comentarles que el hecho de trabajar en Hades hace que yo tenga más acceso a información de GE que de otras marcas. Y entonces conozco más detalles de cuestiones más particulares de esa tecnología que de otras, donde a veces no es tan fácil encontrar detalles técnicos o constructivos y demás que están más accesibles a alguien que está dentro de esa compañía. Pero más allá de eso, como les digo, la idea es hablar de forma general, de conceptos que son más generales y que van a aplicar a todas las estaciones. Obviamente que vamos haciendo un ir y vuelta, ustedes párenme, no hace falta que levanten la mano, abren el micrófono y hacen el comentario que quieran, o la consulta, la aclaración, o incluso si quieren aportar, digamos, de su lado algún detalle que venga al caso en lo que estamos viendo, más que bienvenido. A mí también siempre me suma para seguir aprendiendo del tema la experiencia de ustedes como usuarios de esta tecnología. A mí, digamos, siempre me gusta arrancar un poco definiendo a la estación de anestesia, definiéndola por el objetivo que viene a cumplir ahí adentro del quirófano. Y uno de esos objetivos es proporcionar ventilación mecánica. La máquina va a ser, en el fondo, un ventilador para reemplazar total o parcialmente el trabajo respiratorio que el paciente no puede hacer en ese momento y mantener los niveles adecuados de oxígeno y dióxido de carbono. Y al mismo tiempo va a administrar fármacos anestésicos inhalatorios y otros gases, oxígeno, por ejemplo. Ahora, si yo me quedo con estos dos objetivos, yo podría tener un ventilador, un circuito y un paciente, y yo podría, idealmente, intercalar por ahí un vaporizador y entonces cumplir con esto, ¿no? Porque estaría proporcionando ventilación mecánica, estaría administrando fármacos anestésicos inhalatorios y estaría haciendo todo esto en un circuito abierto, que es un poco lo que a veces sucede con un circuito lineal. Pero, ¿qué situaciones trae esto aparejado? Bueno, hay un gran desperdicio de agentes inhalatorios porque trabajamos justamente en un circuito donde todo lo que sale del ventilador y entra el paciente, sale del paciente y a través de una válvula exhalatoria se va al ambiente. Entonces, eso genera desperdicio de agentes inhalatorios con el aumento de costos que implica eso y contaminación ambiental del lugar donde están y de nuestro planeta. Entonces, ¿qué solución hay para esto? Bueno, permitir la reinhalación. Y permitir la reinhalación implica cambiar la estructura de componentes y agregar ciertos componentes a este dispositivo súper básico de bloques que estábamos construyendo para que se pueda generar esta reinhalación y acá es donde aparece el circuito circular en la máquina anestesia. Entonces, vamos a seguir teniendo un ventilador porque es necesario proporcionar la ventilación mecánica vamos a seguir teniendo un vaporizador ahora aparece un componente nuevo que es el aporte de gas fresco o el flujo de gas fresco y vamos a seguir teniendo una válvula exhalatoria y aparece entonces este circuito circular donde se van a ir intercalando, uniendo todas estas piezas para cumplir la función o permitir la función de la reinhalación de gases. El hecho de empezar a trabajar con reinhalación hace que se requiera otro dispositivo más que está acá que es el absorvedor de CO2 para quitar de encima el CO2 expirado del paciente que se va a mezclar con otros gases no sé si después va a volver hacia el paciente y está faltando acá un elemento más está faltando un elemento imaginen que si todo esto fuese estructuras rígidas totalmente rígidas nosotros acá necesitamos que exista un intercambio de volúmenes entre el paciente y la máquina hay un momento donde el gas va a ir hacia el paciente después ese gas lo devuelve el paciente y va a ir hacia la máquina y si todo este sistema fuese algo totalmente rígido ese volumen que se va a ir intercambiando que va y que viene no tendría lugar para regresar o podría regresar pero distorsionando las presiones aumentando las presiones entonces tiene que haber algún elemento flexible capaz de recibir ese volumen y hacer el intercambio con el paciente el contrapulmón digamos entonces hay en todas las máquinas que tienen un circuito circular algún reservorio algún elemento flexible que hace estas veces de intercambiador de volumen entre el paciente y el equipo ¿estamos bien hasta ahí? entonces ¿cuáles son las posibles o las situaciones en las cuales vamos a poder trabajar con esta máquina de bloques así sencilla? el flujo de gas fresco ustedes saben que pueden ajustar el flujo de gas fresco en las máquinas las estaciones si yo pusiera el flujo de gas fresco en cero ¿sí? totalmente cerrado el y setearía digamos mi ventilador no tendría ningún tipo de salida de desperdicio o sea, trabajaría con un circuito cerrado ¿sí? en algún punto lo que me define lo abierto lo cerrado del circuito tiene que ver con el aporte de gas fresco entonces en una condición extrema podría tener un circuito cerrado donde hubiera 100% de regalación todo lo que va al paciente vuelve y se vuelve a a a inspirar pero si yo hiciera eso me encontraría con un problema ¿no? con los gases que están acá adentro porque acá voy a tener un paciente que produce dióxido de carbono y consume oxígeno el el dióxido de carbono que produce bueno, podría sacármelo de encima con el absorvedor de CO2 pero el oxígeno que está consumiendo no tendría forma de 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 volver a a colocarlo acá si esto fuese totalmente cerrado eso haría que con el correr del tiempo la concentración de de ese gas dentro del circuito fuera disminuyendo ¿cuánto? bueno, de acuerdo al consumo de oxígeno que tenga el paciente no sé, 200 mililitros minutos 250 lo que sea pero si yo no lo aporto iría disminuyendo ahora yo me puedo ir a a otro extremo donde digo bueno, abro eh aporto un flujo de gas fresco alto 10 litros por minuto 15 litros por minuto y en esa misma situación donde estaba ventilando a este paciente con con un volumen minuto de 6 litros por minuto y yo estoy aportando un flujo de de gas fresco de 10 litros por minuto eh voy a estar trabajando en un en un circuito prácticamente abierto donde al revés del caso anterior no voy a tener inhalación porque todo el gas del circuito se va a estar recambiando constantemente porque yo estoy haciendo un aporte mucho más alto de lo que el de lo que el paciente está intercambiando en cada en cada minuto entonces acá esto se en el fondo se terminaría comportando parecido al al caso que veíamos al principio donde no tengo nada de de reinhalación y estoy trabajando en un con un circuito totalmente abierto y y con las desventajas que vimos que eso tenía eh inicialmente y en el medio de eso hay muchas este opciones de de configuración de o de ajuste de gas fresco y y bueno en la medida que yo vaya bajando el aporte de gas fresco eh esto se va comportando cada vez como un circuito más cerrado y voy teniendo la entonces voy empezando a tener reinhalación en la medida que bajo este gas fresco y y digo bajo este gas fresco y siempre hay que ponerlo en perspectiva del volumen minuto o sea mientras yo bajo si el aporte de flujo de gas fresco es menor al volumen minuto con el cual estoy ventilando empieza a haber reinhalación mientras más bajo sea respecto a este volumen minuto más va a ser la reinhalación y si lo pongo por encima de este volumen minuto empieza a dejar de existir la reinhalación y mientras más alto sea en relación a esto menos reinhalación va a haber eh ¿está? entonces que que a esta configuración así muy esquemática y de bloques de una máquina le faltan algunas cositas por ejemplo hay un suministro de gases acá que va a hacer lo que lo que conforman este aporte de flujo de gas fresco y acá tengo una línea apunteada hacia el ventilador porque dependiendo de la tecnología de la de la máquina en cuestión puede que ese suministro de gases también tenga impacto en el funcionamiento del ventilador y van a haber una cantidad grande de sensores sensores de flujo sensores de presión sensores de concentración de gases algunos internos al equipo algunos externos que van a estar en manos de ustedes como usuarios ¿sí? el centro de oxígeno sensores de flujo sensores de presión y por supuesto va a haber una interfaz con la cual ustedes van a interactuar con este equipo programándolo para que haga lo que lo que ustedes necesitan que haga entonces ahora un poco la idea es ir viendo desglosando algunas particularidades de los componentes que fuimos viendo acá para entrar un poco más en detalle y vamos a empezar con el circuito circular bien el circuito circular tiene un volumen en todas las máquinas tiene un volumen y es es un un volumen que se va a interponer entre lo que le llega al paciente y lo que yo le apoya a ese a ese volumen la parte interna de ese circuito circular o sea todo lo que queda dentro de la máquina de ese circuito circular el fabricante lo conoce lo diseñó lo conoce y sabe este cuál es la la distensibilidad por ejemplo de ese sistema la 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 conoce la compensa y después ustedes agregan una parte externa que es el circuito paciente y todos los elementos que agreguen del puerto inspiratorio y el expiratorio hacia afuera que termina formando parte del circuito circular y agregando características que a priori el fabricante desconoce y que podrían impactar en el resultado de la de la de la de la terapia hacia el paciente entonces habrá este habrá siempre alguna forma de medir esas características para que la máquina las conozca y en el mejor de los casos las compense para que funcione según lo lo que dice su manual este circuito circular entonces como decíamos hace un ratito permite la reciculación del gas del paciente y eso tiene algunas ventajas algunas económicas como decíamos al principio porque permite reduce el consumo de agentes anestésicos inhalatorios ecológicas por la misma razón porque hay menos menos de estos agentes que terminan de agentes halogenados digamos que terminan en el medio ambiente pero también tiene algunos beneficios que son hacia la terapia del paciente como por ejemplo que le agrega humedad y temperatura al gas este al gas y por qué agrega humedad y temperatura bueno porque la reacción química del absorvedor de CO2 es exotérmica y absorbe CO2 y genera agua y genera temperatura y eso hace que eso termina en el gas del paciente pero también conlleva algunos riesgos a hacer permitir la recirculación porque empieza a generarse una distorsión en la composición de los gases del sistema que hay que tener en cuenta cuando uno trabaja en un circuito si uno trabaja en un circuito abierto totalmente abierto los gases o las concentraciones que uno setea en el flujo de gas fresco o en el vaporizador van a ser las concentraciones que le llegan al paciente ahora a medida que uno va permitiendo la reinhalación eso ya empieza a cambiar y ahora vamos a ver que hay que tener un poco de cuidado porque va a ser necesariamente distinto lo que uno ajusta en el flujo de lo que está en el circuito circular y lo que le termina llegando al paciente y vamos a ver eso de que dije recién con un ejemplo con la FIO2 como gas como gas del circuito circular ahí hago una aclaración antes en este diseño de bloque simplificado de nuestra máquina anestesia agregué un par de cosas más que faltaban en el anterior que ustedes las van a reconocer seguro porque son la bolsa de ventilación manual y la válvula APL y una llavecita que les va a decir bueno ahora ventilo manualmente ahora ventilo o mi la energía digamos para suplir el trabajo respiratorio o viene de un ventilador o viene de mi mano apretando la bolsa y independientemente de donde venga si es de la bolsa o si es del ventilador el resto de las cosas sigue siendo la misma entonces uno puede trabajar con el mismo circuito circular pero aportando la ventilación desde la bolsa o desde el ventilador y cuando lo hace a través de la bolsa o sea de una ventilación manual aparece este elemento mecánico de control para ajustar la presión y la presión límite y que el esfuerzo que uno hace con la mano no exceda un determinado valor ajustado en esta válvula mecánica entonces ah perdón y una cosita más que ven acá estas dos de acá esta de acá esta de acá como se imaginarán son válvulas unidireccionales válvulas que permiten que el gas circule en una única dirección y no puede hacerlo en la contraria en este caso si esto es la rama inspiratoria esta válvula unidireccional permite que el gas circule en esta dirección y no permite que circule en la dirección contraria y esta lo mismo para la expiratoria puede circular por acá pero no puede regresar por esta rama entonces nosotros tenemos por un lado tenemos la la FIO2 la fracción inspirada de oxígeno esta FIO2 va a estar medida acá en el puerto o sea en la salida del puerto inspiratorio todas las máquinas tienen una celda o deberían tener alguna algún dispositivo para medir la fracción inspirada de oxígeno que va a tomar la muestra o de acá si es interno a la máquina la tomará del puerto inspiratorio justo antes de que se conecte la rama inspiratoria y o si es un módulo de gases externo la tomará de acá de la boca del paciente a través de una línea de muestra o de bueno dependiendo del camnógrafo que sea pero siempre va a haber una medición de FIO2 y por otro lado yo tengo un ajuste de oxígeno en el mezclador de gases y muchas veces se habla como si fueran sinónimos dice le ajusto tal FIO2 y entonces uno programa acá digital o mecánicamente una fracción de oxígeno del 40% digamos pensando que ese 40% es este mismo que está acá que está llegando acá y eso no siempre es así ¿sí? eso es la programación del mezclador de gases no siempre es la fracción inspirada de oxígeno que termina recibiendo el paciente esto que digo con el oxígeno es análogo a lo que a lo que sucede con el vaporizador el porcentaje de agente inalatorio que yo seteo en el dial del vaporizador no necesariamente es el mismo que termina teniendo que termina saliendo digamos por el puerto inspiratorio ¿y por qué son diferentes? bueno por la reinolación ¿sí? por la reinolación y ahora me gusta hacer el siguiente ejemplo así un poco extremo pero para tratar de clarificar este concepto imaginemos que en un momento dado este circuito circular está está lleno ¿sí? de gas que yo estuve ajustando y demás para lograr una FiO2 de 0.4 y estoy ventilando al paciente normalmente con una FiO2 de 0.4 este paciente en la situación en la que está tiene un consumo de oxígeno de 250 mililitros por minuto entonces si yo quisiera que se mantenga en la misma condición o sea que si yo quisiera que la FiO2 que recibe el paciente siga siendo 0.4 en el tiempo pregunto ¿cuál es el flujo mínimo de gas fresco que yo debería aportar para que esta concentración se mantenga constante en 0.4 sabiendo que tengo acá un paciente que me está consumiendo 250 mililitros por minuto de oxígeno ¿qué les parece? ¿qué debería aportar para que esto se mantenga de esta forma? si yo ¿qué pasa si yo acá aporto 100 mililitros por minuto de oxígeno? yo voy a tener acá un aporte de 100 ¿cómo? en el caso que el paciente consuma el 100% de lo que nosotros le aportamos que no va a ser así deberíamos aportarle 250 mililitros como mínimo o no claro o sea digo si yo acá si yo tengo un paciente que sé que consume 250 tengo un calorímetro y mido y estoy midiendo que consume 250 mililitros por minuto y yo aporto 250 mililitros por minuto de oxígeno puro sin aire oxígeno yo voy a tener acá una mezcla de gases inicial con una fracción de oxígeno de 0,4 aporto 250 mililitros de oxígeno y el paciente me consume 250 mililitros de oxígeno entonces la resultante o sea la FIO2 o la concentración de oxígeno resultante de este circuito de esta mezcla no cambia sigue siendo 0,4 porque lo mismo que el mismo oxígeno que le aporto por un lado se lo saco por el otro se lo saca por el otro al paciente entonces en ese caso yo tendría una fracción de gas de gas fresco de uno porque estaría aportando oxígeno 250 mililitros pero sin embargo la FIO2 que termina acá el paciente no es uno es 0,4 sigue siendo 0,4 entonces ahí es donde se ve que puede ser muy diferente la fracción de gas que aporta el mezclador respecto de la que termina recibiendo el paciente y por eso es imprescindible tener una medición de FIO2 siempre que esté tomando la muestra del puerto inspiratorio o de la boca del paciente si tuviese otro tipo de analizador de gases lo mismo pasa con el vaporizador si yo puedo yo setearlo en 2% y acá tener una concentración diferente recuerden que el vaporizador esto tiene acá una flechita por acá porque el flujo de gas fresco pasa por el vaporizador y arrastra el inhalatorio y lo mete en el circuito dependiendo si tenga el vaporizador abierto o cerrado pasará el aporte por acá o no o hará como un bypass del vaporizador en definitiva la idea de esto es conocer la importancia de medir tanto la FIO2 como el agente inhalatorio que recibe el paciente y tener presente que no siempre esto va a ser igual y va a ser más distinto o sea mientras más bajo sea el flujo respecto del volumen minuto del paciente más distinto va a ser un valor del otro ¿sí? mientras perdón se me fue ¿está bien? queda digamos más o menos claro ese concepto estoy seguro que lo han vivido en el día a día que han visto que ustedes setean algo y después la FIO2 es distinta a veces puede ser un poquito distinta y a veces puede ser más grande y si empiezan a bajar el flujo a bajar a bajar a bajar va a empezar a crecer esa diferencia y tiene que ver con la dinámica de gases que se produce en un circuito cerrado yo te hago una pregunta tuvimos la semana pasada el congreso y estuvimos en el stand de tu competencia en el de Drager y la nueva mesa que ellos sacaron una de las novedades que tenía no me acuerdo el nombre del modelo era que en vez de permitirte ese tego de yo no voy a planchar mañana en parte pero no te escucho nada porque tenemos hay un micrófono hay otro micrófono hay que nos Bernarda Pérez Fernández tenés el micrófono abierto ahora sí nada lo que yo te decía es que habías visto en otra máquina habías visto en vez de permitirte la máquina setear el flujo de gas fresco tenía obviamente un analizador de gases y lo que te dejaba setear no sé no me acuerdo si como único parámetro o te dejaba directamente setear a la CO2 y la máquina sola calculaba el flujo de gas fresco para entregarte esa CO2 o sea que va haciendo la análisis de los gases va subiendo bajando la entrega de oxígeno aire para esa herramienta la tienen por lo menos Dragers y Minray todos tienen esa herramienta es una herramienta que está en las máquinas de más alto nivel o las más premium digamos y para poder hacer eso necesita primero necesita que el ajuste de flujo de fresco sea digital porque lo va a controlar la máquina entonces tiene que hacer un mezclador electrónico no uno de válvulas como tiene esto que está acá y por otro lado tiene que tener como decía recién un módulo analizador de gases que pueda tomar los datos de lo que está llegando y lo que está saliendo del paciente y en base a eso realimentarse para ajustar el flujo de al fresco este sistema que en el caso de GE por ejemplo se llama Entidal Control está presente en la máquina en la ISIS que es una máquina de alto nivel de más alto nivel en el caso de Dragger está presente en la Perseus que es la también de más alto nivel en el caso de NINRA está en la 8 en la 9 y en el caso de la Maquette también lo tenés en la en la Flow Y y ahí funciona exactamente como vos decís que es yo ajusto un valor de de Entidal O2 o FiO2 dependiendo de la máquina y de Entidal agente inhalatorio yo le pongo quiero quiero mantener un Entidal de O2 de 40% quiero un Entidal de Cebo Florano de 1.8 y le doy Start y entonces la máquina lo que va a hacer es abrir lo que necesite el vaporizador poner el el flujo de gas fresco y perdón la concentración de oxígeno en el aporte de gas fresco que necesite para mantener esas esas concentraciones ah perdón y yo le agrego un dato más que es a qué flujo quiero trabajar o sea yo le digo a qué flujo total de gas fresco quiero trabajar quiero trabajar a un litro con una FiO2 del 40% y con un Entidal de Cebo de 1.8 le das ok y entonces empieza a manejar el aporte de gas fresco midiendo constantemente lo que recibe el paciente para ajustar ese aporte y que y que esto que es una corrección que hace uno manualmente lo haga la máquina de forma constante pero existe existe y lo tienen lo tienen todos disponibles después también hay otras herramientas que también ayudan un poco a a mitigar este problema que no son automáticas o sea que no son que no tienen una corrección automática del aporte pero si te dan algún tipo de alerta por ejemplo algunas máquinas de GE también máquinas de Drager tiene un sistema parecido te muestra con una con una especie de de banderita digamos te muestra como un flumeter donde parte del flumeter es es el oxígeno que vos estás aportando a la a la mezcla y después te muestra una como una banderita que se va moviendo de acuerdo al consumo de oxígeno del paciente entonces si vos te encontrás en una situación donde tu aporte de oxígeno lo verde te queda por debajo de la banderita de consumo del paciente te implica que vas hacia una situación de mezcla hipóxica entonces vos ahí la máquina no va a actuar por sí misma pero vos tenés un indicador visual de que estás yendo en un camino que te va a llevar hacia una mezcla hipóxica y ahí vos podés actuar ajustando el flujo de fresco igual esto se daría solamente si trabajamos muy bajo flujo de aporte porque imagínate que 50 por lo menos nosotros nunca usamos por lo menos 0,4 no, 250 eso es muy bajo flujo pero sí también esto te va a pasar no en este extremo pero si trabajas con un litro te va a pasar que la diferencia que existe la diferencia entre que vos aportás de fracción de gas y de CO2 y si trabajas en 800 mililitros te va a pasar esa diferencia y trabajar a un litro no es muy loco trabajar a un litro por minuto muchísima gente lo hace y ya ahí se da esa situación con la cual hay que tener cuidado nada más iba a decir una cosa más de esto esto tal es así que de esta de esta de esta diferencia que en las máquinas de G y las CarStage no sé si alguno tiene o vio la parte donde está el ajuste del flujo de gas fresco en la pantalla mismo dice F FGO2 que es fracción de gas de oxígeno y abajo muestra el porcentaje de oxígeno de la mezcla que uno está haciendo para también no tener que calcular un poco eso uno cuando ajusta con las con las válvulas el aire y el oxígeno muestra los rotámetros digamos digitales o el valor numérico de cada gas y abajo te calcula y te muestra chiquitito al costado cuál es la fracción de oxígeno de esa mezcla que uno hizo entonces tiene por un lado a la izquierda de la pantalla el valor de la fracción de oxígeno de la mezcla que está aportando y en otra parte de la pantalla el valor de la FIO2 que está midiendo con la celda de oxígeno o si tuviese un analizador de gases el que está midiendo con el analizador estas un poco de cosas que las las fui comentando y el cuando yo hago un cambio en cualquier concentración de gases de la máquina de nuevo puede ser oxígeno puede ser agente inhalatorio ese cambio que yo hago no es instantáneo ¿sí? tarda un tiempo en darse en el en el en el en el volumen digamos del circuito y ese y ese y eso tiene que ver o depende de la de la constante de tiempo de la máquina esto calculo que lo habrán lo habrán visto también la constante de tiempo de la máquina tiene que ver con el con el volumen total del circuito circular o sea ese volumen interno que decíamos que existe y que casi siempre es algo fijo después vamos a ver que en en algunos casos puede ser puede cambiar pero casi siempre es fijo depende de la capacidad de recibir funcional del paciente y depende de forma inversa del flujo de gas fresco entonces de forma directa del volumen total de los volúmenes involucrados en ese circuito e inversamente del flujo de gas fresco acá en la constante de tiempo de la máquina y perdón que si yo quiero que que un cambio que voy a realizar se produzca más rápido en el paciente quiero que llegue más rápido al paciente ese cambio que voy a realizar tengo algunas opciones para hacer eso una opción podría ser achicar el numerador o sea tener una CRF más chica mejor no por el paciente podría achicar el volumen total de la máquina en general no puedo porque eso viene dado por una especificación y un diseño del fabricante pero si me queda algo por hacer que están en mis manos que es como harán habitualmente aumentar el flujo de gas fresco si yo quiero lavar rápido el circuito ¿qué hacen? subo el flujo de gas fresco si yo quiero impregnar rápido el circuito de agente inhalatorio subo el flujo de gas fresco si quiero que el cambio en la fracción de oxígeno se refleje rápido en el paciente subo el flujo de gas fresco y eso tiene que ver con la constante de tiempo yo estoy modificando la constante de tiempo para alcanzar esa concentración más rápida bien ¿estamos bien hasta ahí? seguimos ¿qué otros elementos vamos a ver que están presentes en este circuito? bueno hay la mayoría de las máquinas hoy por hoy tienen dentro del monitoreo incluyen una curva de flujo y esa curva de flujo tiene una parte inspiratoria y una parte expiratoria y para poder mostrar eso necesita medirlo entonces tiene que haber un sensor de flujo en la rama inspiratoria y otro sensor de flujo en la rama expiratoria y eso me va a permitir construir esta curva de flujo y en base a la curva de flujo calcular los volúmenes recuerden que el área bajo la curva de esta parte sería el volumen corriente inspirado el área bajo la curva de esta parte sería el volumen corriente expirado estos sensores de flujo pueden estar dentro de la máquina internos en el puerto inspiratorio o en algunos casos podrían estar afuera en la boca del paciente las valvulitas estas unidireccionales que hablamos antes que son estas estas que están acá hay más válvulas internas pero estas son las que normalmente están con una función más directa sobre el circuito la válvula unidireccional inspiratoria y la expiratoria generalmente tienen algún tipo de membrana que hace que por ejemplo esta inspiratoria yo puedo pasar el flujo en esta dirección y empuja esta tapita y el flujo se va hacia el paciente pero si quisiera retornar por acá el mismo flujo que retorna empuja la tapa hacia abajo y no deja pasarla hacia el interior y en la expiratoria pasa algo parecido viene por acá empuja la tapita y lo deja ir hacia adentro pero si quisiera retroceder el flujo para acá cerraría la tapita y no lo dejaría pasar son mecánicas estas válvulas son totalmente mecánicas agregan algo de resistencia al flujo de gas porque tienen que levantar esta tapita y pasar dependiendo la máquina la tecnología algunas están así en posición horizontal hay otras que por ahí están en posición vertical tienen un funcionamiento similar y estas piezas estos discos o clapetas que se ven en otras suelen ser de algún material hidrofóbico para evitar que la condensación la humedad que está presente en el circuito se adhiera sobre la tapita y la pegue o dificulte el movimiento o el sellado la verdad que ahora no es no es algo común pero me han dicho que antes era bastante común que que se pegaran estas válvulas y generaran algunos problemas déjenme ver hay una hay una hay un elemento más hablamos de la en algún momento les comento un poquito de esto del APL la válvula que va a regular la presión límite o que va a ponerle una cota a la presión máxima en ventilación manual pero al igual que en un ventilador hay una válvula exhalatoria que es interna que no está accesible a ustedes como usuarios pero que existe y que es la válvula que limita la presión dentro del circuito que está accionada por el microprocesador de la máquina que no tiene intervención directa en el usuario y que la y que los gases que libera esta válvula son los que terminan saliendo al sistema de evacuación de gases al scavening de la máquina de anestesia bien esto ya lo hablé de la válvula APL otra 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 medición o otro otro elemento del circuito circular va a ser una medición de la presión inspiratoria en alguna parte próxima al puerto inspiratorio hay un sensor de presión que es el que me va a permitir tener la curva de presión básicamente y ahí hoy por hoy son digitales porque todos van a tener una pantalla con una curva de presión y algunos parámetros derivados de esa curva algunos equipos también tienen un manómetro asociado a ese mismo lugar donde se mide o sea este sería un manómetro y estos son sensores de presión interno que están dentro de la máquina que quizás nunca vieron pero a través de estas mangueritas les llega una muestra del puerto inspiratorio y hace el procesamiento digital para tener un valor de la presión en la pantalla y los sensores de flujo que les abré un segundito antes como les decía pueden estar dentro de la máquina o fuera de la máquina normalmente le llamamos sensor digamos distal respecto del paciente cuando están dentro de la máquina y proximal cuando están cerca del paciente están en la pieza de NIC los sensores que están acá que están proximales al paciente son bidireccionales o sea que tienen que ser capaces de medir el flujo en las dos direcciones y los que están dentro de la máquina que están solamente en la rama inspiratoria y solamente en la rama expiratoria van a medir en una sola dirección hay distintas tecnologías de sensores de flujo hay algunos que son que se llaman de hilo caliente de orificio fijo orificio variable bueno eso va en elección de cada fabricante cuál es el tipo de sensor que coloca los de los de orificio fijo o orificio variable hacen una medición a través de del cambio de presión que se produce antes y después de una restricción que hay en el en el bloque del sensor y eso hace que si alguna de estas líneas se ocluye por alguna razón el cálculo de mal la máquina o el equipo mida cualquier cosa o sea si yo tengo un sensor de estos que normalmente son los que son sensores que van proximal o sea están después de la pieza ni y tienen dos mangueritas que van hacia la máquina o hacia un módulo de un módulo de espirometría si alguna de esas mangueritas se tapa con agua y entonces no mide la presión en alguno de los lados de esto va a generar un cálculo de flujo que no tiene nada que ver con la realidad y van a ver un volumen que no es que no es el adecuado eso es algo que puede pasar con los sensores de orificio fijo y los sensores de hilo caliente por ejemplo son son piezas bastante delicadas delicadas a que se golpeen a que a que digamos no no vas a poder secarlo tirando el aire comprimido porque rompes los hilos calientes del sensor y y se arruina el sensor lo mismo con estos que son de de orificio variable que tienen como una como una lengüeta que se mueve adentro del sensor y que de nuevo si uno lo trata de de limpiar o de tirarle aire y despega esa lengüeta el sensor se arruina y deja de de medir y tengan presente siempre esto que es súper importante que si el sensor es proximal y se agrega después de la pieza ni como todo lo que se agrega después de la pieza ni agrega un espacio muerto entonces hay distintos tipos de sensores con distinto volumen interno hay sensores pediátricos sensores neonatales sensores adultos este que está acá por ejemplo no están hasta que donde yo sé no existe ninguno para máquinas de anestesia pero este es un sensor proximal neonatal de un respirador neonatal este sensor es muy chiquitito y tiene un volumen interno de 0,9 mililitros menos de un mililitro contra un sensor como este que es para pacientes adultos que tienen 9 mililitros por ejemplo de espacio muerto y eso es lo que uno le agrega cuando lo coloca después de la pieza ni bien estamos bien hasta acá voy a cambiar al siguiente bloque de aporte de gas fresco si ustedes digamos manejen el tiempo díganme si esto se hace pesado no tengo problema en cortar y hacer una parte 2 porque la idea no es que se aburran sino que les sirva para conocer un poquito más de la tecnología que usan todos los días bien respecto del aporte de gas fresco si vamos a ver tres cosas eh cómo se ajusta la mezcla cómo se mide ese flujo y por dónde ingresa al circuito y antes primero ah perdón que tengo una pregunta ah no eh primero algo algo elemental es que eh para que exista un aporte de flujo de gas fresco tiene que haber un suministro de gases a la estación entonces tendrá entradas eh posteriores laterales donde sea donde uno le conecte eh el suministro central de oxígeno de aire eh y la máquina ahí tendrá que eh trabajar internamente para regular las presiones de esos gases y conducirlos hasta hasta el hasta el mezclador ¿no? una cosa así muy genérica y esquemática eh yo tengo entradas de gases que estas entradas de gases pueden ser eh entradas ya de presión regulada que vienen del suministro central del hospital de la institución de aire ponerle óxido nitroso oxígeno podría tener entradas de cilindros donde la máquina tenga eh una conexión para un cilindro de aire o cilindro de oxígeno eh y necesito tener manómetros que me midan las presiones de los gases que entran en el caso de los cilindros además tengo que tener un regulador porque estos cilindros tienen una presión muy alta de carga y necesito regularla antes de que pueda entrar a la máquina entonces internamente habrá reguladores de presión eh y después hay eh otros reguladores internos para volver a reducir y estabilizar la presión antes de que llegue al mezclador de gases ¿no? Fíjense acá tenemos las tres líneas aire óxido nitroso oxígeno que terminan llegando a un mezclador de gases en el caso del oxígeno acá les quería mostrar un detalle ¿sí? que es la el el flux de oxígeno la ducha de oxígeno ¿sí? este botón que está en las máquinas acá en algún lado acá en el frente y fíjense que este botón de oxígeno ¿sí? este botón de oxígeno que está acá viene por acá directamente al circuito ¿sí? a la salida de gas fresco y y esto es importante porque viene directo por acá no pasa por acá significa que no pasa por el vaporizador significa que esto diluye el si yo aprieto esto diluye la concentración de agente inhalatorio porque no está pasando por el vaporizador y el flujo que aporta este botón es bien alto es más de 35 litros por minuto ¿sí? entonces cada vez que uno aprieta este botón está metiendo al menos 35 litros por minuto de oxígeno 100% que no pasa por el vaporizador bien entonces ahora sí el ajuste del flujo de gas fresco una de las formas de hacerlo es mecánicamente o sea una válvula mecánica válvula tipo aguja donde giro y ajusto el valor este tipo de ajustes tienen normalmente un flujo mínimo de oxígeno que no puedo ajustar por debajo o sea yo por más que cierre la válvula de oxígeno queda un mínimo de oxígeno de seguridad abierto tienen que ser la perilla de oxígeno distinta a las otras eso fíjense que es un detalle que si le prestan atención en todas las máquinas van a ver que el perfil de la perilla de oxígeno es distinto al de las otras y debería estar a la derecha por una cuestión de de seguridad para que para que todos sepan que el que está a la derecha es el oxígeno además de respetar el código de colores en sentido antihorario incrementa el flujo de gas el código de colores y oxígeno a la derecha y la perilla de oxígeno con geometría diferente estos sistemas mecánicos llegamos con otro otro tema conocido tienen algún tipo cuando cuando está presente el oxígeno tiene algún tipo de sistema de protección de mezcla hipóxica que puede ser mecánico como en este caso que es a través de una cadena que linkea la válvula de oxígeno con la válvula de nitroso de forma tal de que si yo abro la de nitroso me abre automáticamente la de oxígeno en una determinada proporción y si yo cierro la de oxígeno me cierro la de nitroso también para que no pueda generar una mezcla hipóxica utilizando este gas y después hay otro sistema que este es el que tiene DG y este es el que tiene Dragar que cumple una función equivalente a esto pero con un sistema neumático en vez de mecánico a través de una cadena sino con unos diafragmas que están conectados entre sí y cuando aparece presión de nitroso de un lado abre para que salga oxígeno y cuando cierra el oxígeno ese cambio de presión cierra la de nitroso un detalle importante de esto es que este sistema de protección que muchas veces se lo llama directamente como sistema de protección de mezcla hipóxica solamente aplica para el nitroso o sea no aplica para el aire yo puedo hacer una mezcla hipóxica tranquilamente si no usa nitroso usando solamente aire y oxígeno como veíamos hace un rato entonces muchas veces aparece como que la máquina tiene sistema de protección de mezcla hipóxica y si tiene pero ojo es solamente para esto no es que te protege de cualquier mezcla hipóxica que puedas hacer estos sistemas actúan para el nitroso en combinación con el nitroso el oxígeno con el nitroso la otra forma de ajustar el flujo fresco es electrónico es decir con la máquina teniendo válvulas electrónicas válvulas proporcionales adentro que uno las pueda controlar por la pantalla y decir cuánto porcentaje de oxígeno cuánto porcentaje de oxígeno quiero en la mezcla cuál es el flujo total que quiero y la máquina se va a encargar de abrir la válvula de aire y la válvula de oxígeno lo que sea necesario para generar una mezcla que tenga esta fracción de oxígeno y que tenga este flujo total entonces acá tengo un ajuste directo del oxígeno un ajuste directo del flujo y la máquina hace el balance de gases para conseguir esto para poder hacer esto tiene que haber internamente alguna válvula de control electrónica como esta una válvula proporcional para cada gas para cada uno de los gases que tenga presente que va a estar controlada por la interfaz del usuario y después respecto a la medición la medición puede ser mecánica o sea los tubitos con la con el con el flotante donde tengo el flujo que ingresa por la parte inferior del tubo y levanta ese flotante dentro de una escala que está regulada y entonces mido cuál es la el flujo que está presente cuando son este tipo de de flotantes la lectura está en la parte superior y cuando son del tipo de esfera la lectura es en la mitad de la esfera y hay algunos de estos medidores que tienen una escala doble o sea tienen dos tubos para poder tener mejor precisión en lecturas de flujos más bajos si se fijan acá el oxígeno y el nitroso tienen un tubito que va de 0 a 1 y otro que va de 1,2 a 10 entonces si yo quiero ajustar 0,7 voy a ver el de oxígeno voy a ver el flotante por acá este de aire tiene directamente un tubito que va de 0,1 a 10 entonces si yo quiero ajustar acá 0,7 es muy difícil que pueda tener precisión en ese ajuste con lo cual si uno pretende trabajar con flujos bajos con flujos menores de 1 litro bueno debiera tener flujímetros dobles en los gases para poder ajustar con precisión esto lo voy a saltear y la otra opción es que la medición del flujo sea interna o sea que tenga sensores de flujo internos asociados al pasaje de cada uno de estos flujos y que con alguno de los principios que vimos antes de hilo caliente orificio variable orificio fijo mida digitalmente y digitaliza esa señal para tener en la pantalla y entonces aparecen estas opciones donde tengo el display que me muestra el flujo de cada gas esto es lo que les decía cuando hablábamos hace un rato del flujo de la fracción de oxígeno esta es la vista de una car station de G y fíjense que acá uno puede ajustar individualmente el aire y el oxígeno y esto me va a mostrar me va a calcular cuál es el flujo total que estoy ajustando acá uno más uno y cuál es la fracción de oxígeno en esta mezcla 61 y yo después tendré en otra parte de la pantalla cuál es la FIO2 que está midiendo la celda en el puerto inspiratorio acá tengo esta es una creo que es una Fabio UGS de Drager acá tengo lo mismo los porcentajes los flujos de cada uno de estos gases y esta es también otra otra G y entonces puedo tener perdón puedo tener combinación de ajuste mecánico con medición mecánica o puedo tener ajuste mecánico con medición digital o directamente la que es toda digital mezclado electrónico que no hay válvulas mecánicas sino que es todo totalmente digital bien avanzamos ahora un pasito más y vamos hacia el siguiente punto que es dónde ingresa ese flujo de gas fresco al circuito circular es importante conocer dónde ingresa porque en función de dónde ingrese va a producir distintas cosas que afectan al desempeño de la máquina y a la ventilación que le está llegando al paciente entre estas entre estos lugares o sectores de ingreso del flujo de gas fresco al circuito se le llama directo ingreso del flujo de gas fresco directo cuando el gas se inyecta directamente en la rama inspiratoria como ven acá este es un esquema de una de una máquina de de por ejemplo entonces ven que acá esta es la rama la que sería la rama inspiratoria rama inspiratoria válvula inspiratoria sensor de oxígeno sensor de flujo inspiratorio y el flujo de gas fresco se inyecta directamente en la rama inspiratoria ¿sí? ¿qué qué 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 sucede con esto? ¿qué qué situación produce esto? por un lado hace que lo que yo ajuste acá en el flujo de gas fresco vaya primero al paciente entonces consigo que eso llegue un poco más rápido al paciente porque apenas entra acá va al paciente en la próxima inspiración en la inspiración pero tiene una desventaja esto que también estoy seguro que la la ven todos los días y es que este flujo de gas fresco se suma a la ventilación al ventilador se suma al flujo que está aportando el ventilador fíjense que acá está la concertina o el fuelle que está entregando una determinada un determinado volumen ajustado eso pasa por el canister y viene al al paciente y a esto le estoy sumando el flujo de gas fresco entonces el volumen que yo estoy seteando acá se va a ver afectado por la magnitud del flujo de gas fresco que le sumen y eso puede hacer que el el volumen que le llega al paciente difiera del volumen que yo seteé en el ventilador para suplir eso estos sistemas que trabajan con inyección directa de flujo de gas fresco tienen un sensor de flujo inspiratorio que mide el volumen que está atravesando el sensor que va a ser la sumatoria del flujo de gas fresco más lo que viene en el ventilador y esa medición la va a usar para realimentarse y ajustarse a lo seteado en función del flujo de gas fresco seguramente han visto les ha pasado que si están ventilando con 400 mililitros y yo el flujo de gas fresco lo paso de 1 a 8 voy a tener 3 o 4 respiraciones donde el BT va a ser más alto de 400 y después se va a ir ajustando para volver a los 400 eso ese ajuste que se llama compensación de flujo de gas fresco la realiza la máquina a través de la medición del sensor durante la este tipo de sistemas durante la exhalación el flujo de gas fresco la válvula inspiratoria se va a cerrar entonces el flujo de gas fresco no va a poder ir más para allá y se va a venir para el otro lado va a pasar por el por el por el canister y se va a sumar al al flujo expiratorio que ahora viene del paciente y cuando el paciente expira en estas máquinas que pasa con el fuelle sube ¿no? entonces durante la expiración el gas del paciente más el flujo de gas fresco van a subir la el fuelle o la concertina y cuando llegue al tope el exceso se va a ir por el escávene hasta que venga la próxima inspiración donde va a bajar el fuelle y va a empujar de nuevo el gas hacia el paciente sumándolo al a la inyección del flujo de gas fresco el hecho de tener el flujo de gas fresco acá ¿sí? también me permite que yo pueda compensar ciertas fugas que tenga en el en el circuito que para los que trabajan con con este tipo de máquinas ¿qué pasa cuando hay una fuga con el fuelle? no llega paulatinamente va cayendo va dejando de de llegar hasta arriba y va a empezar a llegar un poquito más abajo un poquito más abajo un poquito más abajo mientras siga la fuga presente y y si yo aumento el flujo de gas fresco puedo compensar esa fuga y con un flujo alto bueno hago que que ese fuelle vuelva arriba y puedo seguir trabajando hasta encontrar cuál es el origen de de la fuga esa y resolverlo bien el otro sistema bueno este sistema este el de el de flujo directo es el que tienen las máquinas de GE y el que tiene las máquinas de Minray el sistema este desacoplado es el que tienen las máquinas de Drager y y en este en estos equipos fíjense que tienen acá una una válvula que se llama válvula de desacople y entonces durante la inspiración el pistón empuja el el gas el flujo de gas hacia el puerto inspiratorio hacia el paciente y el flujo de gas fresco si está yendo porque esta válvula está cerrada no puede venir para acá está yendo hacia la bolsa y hacia y el excedente hacia el canister y a la salida de scavening de la máquina y la bolsa se se infla con el flujo de gas fresco durante la esto durante la inspiración y durante la expiración la válvula expiratoria se abre la válvula inspiratoria se cierra y ahora el gas expirado es el que viene junto con el flujo de gas fresco a la bolsa y cuando el pistón se retrae chupa el gas que tenía acá en la bolsa mezcla del expirado del paciente y el flujo de gas fresco para llenar el volumen del pistón y estar preparado para la siguiente inspiración entregar ese gas al paciente entonces el flujo de gas fresco va va primero a la bolsa se mezcla con el expirado del paciente luego va al pistón y a la inspiración entonces se acuerdan que yo cuando hablamos y al principio les decía que todos los sistemas tenían que tener algún elemento flexible que me permitiera este intercambio de gas entre el paciente y la máquina como el contra pulmón en las máquinas de como de GV o de MIMPAD que tienen una coche ese elemento flexible es justamente el fuello cuando el paciente inspira el fuello se aplasta y manda el aire al paciente y cuando el paciente devuelve y expira ese gas llena el fuello y se viene para acá y en el caso de las máquinas de pistón ese elemento flexible es la bolsa en la bolsa es el viste en la perspectiva anterior en estas máquinas de fuelle no sé por qué pero siempre me llamé la atención a mí de por qué lo que utiliza como motor para el fuelle es otro gas ¿por qué no podría hacerlo mecánico eso? o sea ¿qué ventaja te daría usar un gas motor en vez de un sistema mecánico para mover ese fuelle? mira la verdad que honestamente no sé qué ventaja habría yo pienso que tiene que ver que es más simple o sea me parece que es más es más sencillo y tiene menos no sé menos mantenimiento menos piezas menos piezas móviles el sistema de gas motriz esto ahí lo vamos a ver un cachito más adelante pero acá el sistema de control lo que genera la ventilación en las máquinas estas de fuelle de concertina es súper simple es una valvulita que prácticamente no tiene no sé no tiene mantenimiento una valvulita que no que no la vas a cambiar nunca en la vida salvo que tengan malísima suerte que se abre o se cierra dejando pasar aire de forma muy precisa para empujar esta concertina si vos te metes con algo mecánico ya empezás a tener rozamiento piezas un motor y eso implica otro tipo de mantenimiento yo creo que el diseño de esto de utilizar un gas motriz tiene que ver con simplificar el simplificar mecánicamente el diseño para mejorar la confiabilidad mejorar o simplificar el mantenimiento digamos seguramente hacer algo mecánico a ver el pistón o sea si yo le pongo si yo esto le pusiera un motor lo convierto en un pistón o sea es lo mismo empujo el fuelle con el motor y lo convierto en un pistón con lo cual poder se puede hacer y tiene su este su grado de precisión también pero como contrapartida requiere requiere un mantenimiento más exhaustivo porque tenés piezas que rotan tenés elementos mecánicos que sufren desgaste con el uso creo que tiene que ver con eso perfecto si yo porque la desventaja que más le veo a este sistema por lo menos en la política diaria es que cuando tenés fuga te quedas en ventilador porque se cae el fuelle y si el flujo de gases fresco no compensa esa fuga te deja de ventilar el pistón siempre ventila si le mete aire ambiente y te diluye el sistema pero pero si ventila o sea por un periodo de tiempo podés hacer que siga ventilando o sea cuando cuando el pistón se queda sin o se chupa la bolsa digamos en esas máquinas te pasa que se chupa la bolsa cuando hay una fuga muy grande el pistón tiene unas válvulas que le permiten chupar del aire ambiente y eso chupa desde adentro de la máquina arriba del pistón hay una válvulita entonces chupa aire de ahí y lo mete en el paciente con lo cual es cierto que sigue ventilando pero estás metiendo un gas un gas nuevo del ambiente que no está pasando por el vaporizador y entonces te termina diluyendo el sistema así que sí así podés seguir ventilando ojo porque te está diluyendo el sistema otro detalle más aprovechamos que está este dibujo acá es que fíjense que esto siempre estamos hablando de ventilación mecánica o sea cuando está participando el ventilador el fuese en este caso la bolsa acá no forma parte de este sistema de ventilación mecánica acá no forma parte entonces es más si yo saco la bolsa con la máquina de ventilación mecánica no pasa nada no se produce ninguna fuga ni nada porque está mecánicamente aislada a través de la de la llave esta o del conmutador este y eso es distinto en las máquinas de pistón o las máquinas de dragger la bolsa sí forma parte del circuito de hecho ustedes la ven que se mueve con la inspiración y con la expiración del paciente y eso implica dos cosas a tener en cuenta una es que si la bolsa tiene una fuga está pinchada o tiene una fuga va a tener impacto en la ventilación mecánica y el segundo punto tiene que ver con el volumen interno del circuito circular hablábamos que todos los circuitos todas las máquinas tienen un volumen interno de circuito circular y ese volumen tiene impacto en la constante de tiempo o sea idealmente sería ideal tener una máquina con un volumen muy chiquitito para que todo cambio que yo quiera hacer se vea rápidamente reflejado en el del paciente y acá yo tengo una bolsa que forma parte del circuito circular entonces utilicen la bolsa adecuada al paciente que están ventilando para no incrementar innecesariamente el volumen interno del circuito si yo estoy ventilando a un paciente pediátrico con 100 mililitros y si pongo una bolsa de 3 litros estoy generando acá un volumen interno enorme que me va que me va a impactar en la velocidad de respuesta de la máquina en los cambios de concentraciones cuando podría tener eso mucho más óptimo poniendo una bolsita de un litro si se entiende eso si se entiende perfecto en el sistema este entonces el desacoplado tiene la ventaja de que el el flujo de afresco no tiene impacto sobre el el BT que recibe el paciente porque no está sumándose al ventilador entonces no altera la entrega de volumen y también hay este otro otro sistema que está empezando a aparecer acá por lo menos que son el que tiene las máquinas las maquet o alguna minray nueva que utiliza algo que se llama reflector de volumen o intercambiador de volumen donde el el gas digamos del paciente entra en una especie de de manguera muy larga y se va y se empuja con un gas motriz o sea es una especie de de ventilador de de fuelle porque hay o con válvula proporcional mejor dicho porque hay un gas motriz que va a empujar al gas del paciente adentro de una de una serpentina de una manguera bastante larga este tipo de de sistema está como les decía está hace bastante tiempo en las máquinas de maquet que no son muy comunes acá en Argentina y hace poco apareció en las máquinas más nuevas de minray bien ¿cómo estamos? Sony me queda a mí este hablar un poquito de de ventiladores ¿les parece que seguimos unos no sé 10-15 minutos y y y concluimos con con prácticamente todo lo que tenía para contarles? sí sí no se entendió nada no sé si alguien me ha comentado la verdad que no se entiende si quieren escríbanlo en el chat bueno el ventilador entonces es el que va a aportar la energía que va a reemplazar el trabajo respiratorio del paciente y según la tecnología del ventilador hay algunos un grupo digamos que van a ser electroneumáticos que van a depender de una de una válvula proporcional serenoide proporcional y van a utilizar como fuente de energía un gas motriz un gas comprimido perdón un gas comprimido que se le llama gas motriz y por el otro lado tenemos los de motor eléctrico que será un pistón será una turbina donde la fuente de energía va a ser energía eléctrica y en función de estas tecnologías cada una de ellas tendrán sus especificaciones de flujo pico de rango de presiones que sean capaces de administrar y rangos de volúmenes frecuencias sensibilidades modos ventilatorios todo se va a terminar construyendo en torno a la tecnología que tengan estos ventiladores y todos los sensores que van asociados a ellos que estuvimos viendo los de válvula proporcional que digamos o de fuelle la verdad que me gusta más llamarlo válvula proporcional porque en realidad el verdadero motor de la ventilación no es el fuelle sino que es una válvula proporcional que administra este gas motriz que hablábamos hace un ratito tienen esta característica de operar electrónicamente una válvula que deja pasar un gas motriz que puede ser aire o puede ser oxígeno y va a insertar inyectar ese gas dentro de la de la carcasa entre la carcasa y en la parte externa del fuelle y entonces va a generar una presión ahí y va a empujar a a el fuelle moviéndolo hacia abajo por lo tanto el fuelle en sí es la interfaz entre el gas del paciente y el gas motriz es el separador entre el gas del paciente y el gas motriz adentro del fuelle está el gas motriz el gas del paciente perdón y por afuera está el gas motriz o sea cuando esto empuja el gas baja y va hacia el paciente y cuando el paciente exhala sube el gas sube el fuelle y esto libera el gas motriz que excedente en la parte externa del fuelle pero el corazón de esto es una válvula electrónicamente controlada una válvula proporcional ¿sí? esto más gráfico el gas motriz llena el espacio entre la parte externa del fuelle y la carcasa la concertina entonces es la interfaz durante la exhalación sube como veíamos antes y durante la inspiración baja y algunas características o consideraciones de este tipo de sistemas es que el sistema de control diseñado digamos por estos fabricantes tiene que considerar la compresibilidad de los gases motriz y paciente o sea tiene que lidiar con eso para mantener la precisión en los ajustes y en los volúmenes y presiones suministradas los gases excedentes se van a la a la salida del scavening el propio peso del fuelle y las válvulas que lo cierran causan que exista una pip intrínseca una pip de más o menos 2 o 3 centímetros de agua que siempre está presente que no la puedo eliminar del sistema porque depende de los elementos mecánicos que lo constituyen y como también decíamos hace un ratito el fuelle este me termina dando una indicación visual de fugas porque cuando hay fugas el exhalado del paciente no llega a elevar por completo la concertina esta y yo veo que esto va cayendo y me ponen evidencia que hay una fuga al menos una fuga mayor al flujo de refresco que estoy utilizando y acá también otro detalle importante es que es que pasa o que podría pasar si yo tuviese un daño en el fuelle si yo se me pincha el fuelle o se me rompe un poquito el fuelle y por ahí no no tanto como para verlo así rápidamente a simple vista acá digamos va a pasar que el gas motriz se va a mezclar o empezar a mezclarse parcialmente a algo dependiendo cuánto sea lo que está roto se va a empezar a mezclar con el gas del paciente que está acá adentro entonces si el gas motriz que estoy usando es oxígeno la mezcla me la me la va a terminar enriqueciendo me va a terminar subiendo la la fracción de oxígeno a la mezcla y si ese gas motriz es aire me la va a terminar empobreciendo o bajando la fracción de oxígeno de 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 la mezcla de acá y en cualquiera de los dos casos sea aire o sea oxígeno me va a diluir el agente inhalatorio porque esto es gas que estoy metiendo en el circuito sin pasar por el vaporizador o sea lo mismo que les decía antes cuando el pistón chupa aire del ambiente el hasta acá perdón de lo que es este el válvula proporcional o fuelle está más o menos clara la idea de cómo cómo funciona sigo con con el pistón el pistón tiene un flujo de salida que es proporcional al desplazamiento de este pistón esto es una jeringa con un émbolo que empuja un volumen y eso es el el gas que termina en el circuito hacia el paciente el movimiento de este pistón está controlado electrónicamente por un motor tiene este el estas válvulas que les decía de sobrepresión y de subpresión para que si se queda sin sin flujo para chupar bueno termina chupando aire aire ambiente por acá para no quedarse vacío es este es un elemento preciso para la entrega de volumen tiene una internamente como una como una como una funda de goma que que sella toda esta cámara y que permite el movimiento del del pistón y como también comentaba antes al tener estos elementos mecánicos naturalmente requiere de un mantenimiento tanto de la de esa goma que se que se cambia o de los elementos mecánicos del motor del émbolo este este el pistón está presente hoy por hoy en las máquinas de Draga en Fabius en Atlan y y el otro sistema de de ventilador que se van a encontrar son las turbinas si las las turbinas es este de forma de una definición muy muy casera es un secador de pelo que aumenta la velocidad de giro del rotor y eso hace que aumente el el volumen del flujo de gas que eyecta y las turbinas se usan bastante o se vienen usando bastante en ventiladores de cuidados críticos hace tiempo y y se empezaron a poner en máquinas de anestesia hace no tanto tiempo y hoy este las las máquinas más de más alta gama de dragger tienen turbina y creo que alguna de 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 alta gama también tiene turbina y la turbina en el diagrama que veíamos antes del 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 circuito de de las máquinas de dragger la turbina reemplaza al lugar donde estaba el pistón hace lo mismo lo mismo que el pistón que más y un chiquitito muy muy cortito de vaporizadores no tengo acá mucho mucho escrito todavía pero simplemente para una pregunta ¿qué ventaja ofrece la turbina? ¿por qué la traen las mesas nuevas de alta gama? La turbina empieza a tener características más parecidas a los ventiladores de cuidados críticos tenés los ventiladores de válvula proporcional que tienen estos solenoides que te decía que controlan el flujo de aire y oxígeno que generan la ventilación del paciente o tener los de turbina históricamente siempre fueron los de válvula a proporcionar los ventiladores de cuidados críticos que tenían las mejores prestaciones o los que eran el gold standard y la turbina se empezó a equiparar con esa tecnología en cuanto a la precisión de la administración y a mejorar mucho la calidad constructiva de los elementos de la turbina para que como de nuevo es un elemento totalmente mecánico con un rotor con paletas con rozamiento con engranaje pero mejoró un montón la tecnología de esto haciéndonos mucho más confiables y entonces bueno pueden proporcionar una ventilación sin necesidad de tener un suministro de aire y la verdad que hoy hay muchos ventiladores de terapia no sé si la mayoría pero creo que están equiparados que utilizan turbina y tienen prestaciones y precisión totalmente equiparable a los de válvula proporcional y evidentemente han querido trasladar eso al ventilador de la máquina de anestesia que la verdad que cada vez son ventiladores que se parecen más a ventiladores de cuidados críticos entonces fabricantes de alta gama de ventiladores Hamilton tiene todos sus ventiladores a turbina Maquette tiene ventiladores muy buenos a turbina Drager tiene ventiladores muy buenos a turbina y imagino que queriendo ir en esa dirección de darle a la máquina una mejor calidad de ventilación que con el pistón no lograban no lograban alcanzar pusieron el elemento que tenían en sus ventiladores de cuidados críticos como la turbina para aportar esa mejora perfecto gracias de nada y como decía vaporizadores hay cada vaporizador está diseñado para un tipo de agente inhalatorio están diferenciados por color esto lo habrán visto todo el tiempo hay del tipo de arrastre que son quizás los más comunes donde hay un dial que regula el flujo que pasa por el vaporizador y que termina colectando y arrastrando la agente inhalatorio desde la cámara de vaporización interna hay algunos como estos de acá que son de arrastre pero que el dial esto está controlado electrónicamente digital con lo cual podés programar de la pantalla el porcentaje del inhalatorio y después están los de inyección que es como el inyector del auto que directamente inyectan el agente vaporizado en el circuito y después el montaje de los vaporizadores está normalizado hay este cage mount prácticamente no no se ve más está el sistema selectatec que es el que está en las máquinas de GE de Minray de Comen y después está el sistema de montaje dragger que están las máquinas dragger y eso tiene que ver con el diseño de los puertos de conexión del vaporizador con el múltiple que está en la máquina pero mientras sean del mismo sistema selectatec o dragger o sea uno puede tener una máquina Minray que tiene selectatec con un vaporizador de estos GE y va a funcionar perfectamente porque lo que importa es la normalización de esa conexión y otro punto importante de los vaporizadores es la carga los dispositivos de carga de los vaporizadores como cada vaporizador está diseñado para trabajar con un agente específico tienen algún sistema que trata de impedir que uno coloque un agente incorrecto en el vaporizador hay algunos que son propietarios de algunos laboratorios como el de AVI que tiene un pico específico de seboflorano que solamente se puede cargar en el vaporizador de seboflorano y después cada fabricante tiene su sistema de pico para evitar esta carga incorrecta y el otro detalle también constructivo de los vaporizadores es que si tengo montados dos vaporizadores en la máquina la apertura del dial de uno de los vaporizadores me bloquea el que está al lado entonces no puedo abrir de forma simultánea dos vaporizadores y bueno hasta acá hasta acá llegó un poco la presentación que tenía para ustedes ahí está mi mi correo por si hay algo que quieran consultar o si necesitan algo estoy a disposición y bueno mi teléfono lo tiene también Marcelo que fue quien me contactó que fue quien lo tiene que fue quien que fue quien que fue quien